2017 fue un año maravilloso para nosotros. Después de recorrer el país en el mismo espíritu de siempre, escuchando a las personas, con atención, con respeto, explicando lo que pensamos, discutiendo, logramos presentar a la Registraduría Nacional 981.529 firmas, testimonio de lo que significa Compromiso Ciudadano. Es nuestra expresión, es nuestro orgullo, el sentido de todo lo que hemos hecho en la política reflejado en ese acto maravilloso que le dice a Colombia en nombre de Compromiso Ciudadano, Sergio Fajardo, candidato a la presidencia. Todo ese trabajo nuestro, toda esa cantidad de voluntarios desplegados y desplegadas por todo el territorio, se convirtieron al final del año en unas encuestas que muestran en qué nivel estamos. Significa que estamos construyendo la esperanza, significa que hemos conectado con la ciudadanía, significa que hemos hecho bien nuestro trabajo, es nuestra historia, es nuestro orgullo. Sabemos que las encuestas son volátiles, que cosas pueden pasar, que mucho ocurre en este mundo de la política, pero manteniendo nuestro camino, nosotros siempre llegamos a donde nos proponemos. En adición a todo esto, un orgullo personal que refleja también el orgullo de lo que hemos construido durante todos estos 18 años. Mi libro, El Poder de la Decencia. Ahí cuento, en primera persona, todo el aprendizaje, todo el camino recorrido, todo lo que hemos descubierto, cómo hemos gobernado, qué significa tener principios y después llegar a hacer los efectivos gobernando en lo público, demostrando que el mundo se puede cambiar, que se puede transformar. Ese es mi libro, que es un libro que dedico a todos ustedes, porque es el fruto del trabajo durante todos estos años de tantas personas que han contribuido a que seamos mejores personas, a que cambiemos la política en nuestro país y que seamos la voz de la esperanza. Y para rematar este año extraordinario, terminamos presentándole a Colombia la Coalición Colombia, una expresión política alternativa diferente, con la Alianza Verde, con el Polo Democrático, con Claudia López, con Jorge Enrique Robledo, nosotros los de Compromiso Ciudadano nos unimos para construir en nuestro país, para mostrarle que se puede hacer la política de una manera diferente, que estamos preparados para gobernar a Colombia, para liderar la transformación de un país que es capaz de romper con los mismos, con las mismas y demostrar que la riqueza de trabajar juntos se convierte en la esperanza de toda Colombia. Entonces, feliz año extraordinario.